Así estaban sentados Lalanda y Vargas, albañiles, pero en un andamio, arriba, trabajando albañiles y tomando mate. Entonces yo los estaba mirando de una piecita que tenía en esa casa que ellos me estaban arreglando, que muchos de mis amigos la conocen, en la calle Arevalo, en 1500, en Palermo, y yo los miro y digo, ese es un cuadro, una situación para otro lugar, ¿cómo no estar allí en un andamio? Si así uno se pone cuando está al lado de una tropa, tropeando, llevando vacas en el campo, a la orilla del camino, no, no era para ir en el andamio, ¿cómo va a estar tomando mate así? Y me empecé a emocionar con esa situación, el desarraigo, lo que significa estar lejos, y yo escuchaba en Chamamé todo el día, los dos encerrianos de Villahuay, y el otro día, hablando con Inza Orralde, yo le contaba esto, me dice, tenés que contarlo para la gente de Viva el Chamamé. Bueno, estaba escribiendo yo la canción de eso que vi allá cerquita del cielo, entre los andamios, sentado como un tropero le está mateando, igual como si estuviera, hice toda la música y yo trabajo más las letras. A la noche cayó Teresa Parodi, de ese mismo día, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, vos es que es un chamamé que me emocionó mucho, y le conté la historia. Y Teresa, con semejante talento, siguió la letra. Y esa es la historia del nacimiento de El Cielo de Albañil. Suelo encontrarme en el Festival de Federal con ellos. Ya no me encuentro con la Alanda porque está de estrellerío, pero con Vargas sí me encuentro. Y esa es la historia del nacimiento de El Cielo de Albañil Y esa es la historia del Cielo entre los andamios, sentado como un tropero le está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, sentado bajo una sombra junto a un remanso. Hablando pocas palabras lo he visto a Vargas, quedarse así de coquelillas mirando lejos. Cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí, de balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Si hasta le parecen caer, que si suelta un sapo caer, los peones le han de oír, en la estancia el paraísal. Música Parece que anda tropeando, con su compadre la Alanda, como hace tanto. Música Que pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro, como sangrando. Música Detrás del vuelo aterido de una paloma, se achican sus ojos negros mirando lejos. Música Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peón, no se haya por acá. Música Ya de haber una ocasión, mientras tanto al escuchar, en la radio un chamamé, remonta un sapo caer, es su modo de volver. Música 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 Música